En mis redes sociales conté hace ya varios días cuál era la fecha exacta que hay que apuntar para el estreno de Megan 2, o como algunos creen que se llamará, Megan 2.0. Bueno, es obvio que para llegar a una segunda parte hay que antes pasar por la primera, de ahí que en este video te traigo todo lo que pasa en uno de los grandes estrenos del cine de terror de los últimos meses, en cuanto al menos a la recaudación que ha logrado. Ya si es buena o no, la verdad es que todo depende de la opinión de cada uno. Esto es el resumen y explicación de Megan, o como realmente se llama porque Megan es una sigla o quizás más bien un acrónimo, Model 3 Generative Android, que en español sería algo así como Modelo 3 Generativo Androide. La película empieza con tragedia, después de ver una publicidad de una empresa llamada Funky que vende unas mascotas que prometen ser inteligentes, son unos tipo Furbies pero estos se llaman pets, Una vez pasa esa publicidad, una familia viaja en plena tormenta de nieve quedando varados en medio del camino, porque no ven nada y creen que es peligroso seguir. Pero precisamente por pararse en medio del camino, son chocados por un enorme camión de frente. Antes de saber qué pasó con esa familia, la película nos lleva a las oficinas centrales de Funky, donde Gemma, una de las protagonistas y sus asistentes Cole y Tess, la ayudan a trabajar a escondidas de su jefe en un proyecto llamado Megan, una muñeca androide que promete ser el juguete que lo cambie todo, pero que necesita todavía algo de trabajo. David, el jefe de Gemma, llega viéndose que el trabajo en Megan no estaba permitido, y él quería que Gemma en cambio y su equipo se enfocasen en trabajar en una mejora de pets, porque otra empresa rival sacó su propia versión llamada Furzee, que era mucho más barata y los iba a arruinar. Más aún cuando Gemma pone a funcionar a Megan para mostrar a su jefe lo genial que cree que es, ya hasta le explota la cabeza. Gemma recibe una llamada del hospital donde se le informa que su hermana sufrió un accidente. La familia que vimos al inicio y de aquel accidente, solo su sobrina Cady quedó viva, por lo que ahora Gemma tendrá que hacerse cargo de ella al menos por un tiempo. Esto es todo un cambio en 180 grados a la vida de Gemma que vivía sola sin familia, y ahora de un día para otro era prácticamente madre. El segundo día de Cady en casa de Gemma, Lidia, una terapeuta, llega a verla, diciendo que irá seguido a revisar cómo se llevan ambas, y si Gemma es capaz de quedarse con Cady como su tutora. Si Gemma no demostraba ser capaz, Cady terminaría donde unos abuelos en otra ciudad, y eso era algo que Gemma no quería para su sobrina, así que se esmera en mostrarse bien. Esa noche, aburrida porque Gemma se pasó todo el día trabajando en su taller, Cady va a ver qué hace su tía y descubre que además de trabajar en la nueva versión de Pets, Gemma tenía en ese taller un enorme robot llamado Bruce, que hizo como proyecto de la universidad, el cual decide mostrarle a Cady, haciéndole ver que se maneja con unos guantes. Cady queda maravillada y le pregunta por qué no sacan algo así para todos, y Gemma dice que es demasiado caro para un público masivo, pero Cady dice que, si ella tuviera un Bruce, no querría ni necesitaría ningún otro juguete en su vida. Esas palabras de Cady iluminan a Gemma quien decide dejar de lado el trabajo en Pets, a pesar de lo que había dicho su jefe, y trabajar full en mejorar a Megan. Al cabo de unos días de trabajo, el prototipo de Megan está listo y para presentarlo, Gemma lleva a Cady a una sala de juegos en Funky, donde le muestra a Megan mientras David el jefe ve cómo reacciona Cady ante esta muñeca. En esta primera interacción con Megan vemos que la muñeca trabaja para ser la mejor amiga de su usuario primario, en este caso Cady, ya que la muñeca se empareja con la niña o niño que será su dueño, y desde ahí comienza a aprender de él, conocerlo, saber qué le gusta, qué cosas no, qué los hace feliz y qué lo pone triste, y así aprendiendo a través de esa interacción, se va convirtiendo en su compañera perfecta, la ideal. Por lo que mientras más tiempo pase Megan con el niño o niña, más sabrá de él o ella, y mejor funcionará como juguete. Junto a todo eso, Megan tiene otras muchas funciones como que ayuda a recordar las reglas de los padres a los niños, en vez de que un papá esté todo el tiempo diciendo, lávate las manos después de ir al baño, Megan puede hacerlo por ellos, y así los padres gastan menos tiempo en eso y pasan menos rabias en ese sentido. Todo maravilloso está ahí. Los primeros problemas comienzan a surgir cuando, por ejemplo, David apurado por presentar a Megan con los dueños de la empresa e inversores, le da un plazo de apenas días a Gemma para que prepare una presentación que convenza a todos de invertir en desarrollar a la muñeca. Este corto tiempo hace que Gemma evite, o no tenga el tiempo suficiente, de cuidar algunos detalles muy muy importantes, como el control parental en la muñeca, protocolos de seguridad, y revisar bien si el código de programación está correcto. Algo que le jugará en contra más adelante. El segundo problema de Megan lo nota a Tess, la asistente de Gemma, quien dice que perdieron el foco de lo que Megan debía hacer. Ella debería ser un juguete y compañera del niño o niña que la compre, pero Megan hacía tantas cosas que ahora temía que sea casi un reemplazo de los padres. Caddy comienza a pasar todo el tiempo que puede con Megan, más que nada porque Gemma quiere que Megan aprenda mucho de Caddy, y así funcione perfecto para la presentación que debe impresionar a los jefes de la empresa, e inversionistas. Pero en esos días juntas ocurren algunas cosillas. Un día, jugando con un arco y flechas de juguete, Caddy pierde una de sus flechas y le pide a Megan que con sus sensores y radares, le ayude a encontrarla. Megan encuentra la flecha en la casa de al lado justo pasando un agujero la cerca de separación entre ambas, y cuando mete su mano para tomarla, el perro de la vecina atrapa a Megan mordiéndola. Caddy trata de hacer que el animal suelta la muñeca y el perro acaba mordiéndola a ella. Esa misma noche, cuando Caddy se acuesta a descansar luego de haber tenido que ir al hospital a curar la mordida, Megan se levanta y va al agujero de la cerca donde atrae al perro de la vecina imitando la voz de la vecina, para luego atrapar al animal, viendo al día siguiente Gemma a su vecina recorriendo el barrio y llamando a su perro que no aparece. A pesar de haber sufrido la mordida del perro, Caddy igual acepta participar en la demostración de Megan frente a los jefes de Gemma y a los inversionistas. Al inicio, esta demostración sale mal porque Caddy está en llanto, pero Megan le pregunta qué le sucede, y la niña dice que extraña a sus padres que murieron, que tiene miedo de olvidar los buenos momentos que pasó con ellos y ver algún día en el futuro una foto, y verlos como simples extraños. Megan le pide que le cuente una historia sobre su madre y Caddy le cuenta una que luego Megan reproduce mostrando que grabó la historia, y le dice a Caddy que ahora esa historia estará almacenada en ella por siempre, y podrá escucharla cuando quiera para recordar a su madre, junto a otras historias que puede ir contándole más adelante. Algo que consola a Caddy y la pone de mejor humor sorprendiendo a todos los inversionistas y jefes que se convencen de poner dinero en el desarrollo masivo de Megan. El Big Boss le avisa a Gemma y David que en dos semanas harán un lanzamiento de Megan en un en vivo para todo el mundo, y además en ese momento vemos al asistente de David llamado Kurt copiando escondía los datos de Megan para sí mismo. Es ahora cuando los primeros problemas entre Gemma y Caddy comienzan. La niña comienza a ponerse rebelde y a querer pasar mucho más tiempo con Megan que con Gemma. Sin hacerle caso a esta última que es su tía. Lydia vuelve a una de sus visitas para ver la relación entre Gemma y Caddy, pero tiene que ir a verlas al trabajo de Gemma a donde la mujer llevó a Caddy con Megan. En eso charlando sobre unos dibujos que Caddy había hecho, la niña se pone a llorar y Megan ve esto acercándose a Lydia, y diciéndole que hizo llorar a Caddy, pero sonando bastante amenazante cuando lo dice, aun cuando Lydia dice que no era su intención hacerlo. Hablando solas con Gemma, que cuenta todo el tiempo que Caddy pasa con Megan y cómo cree que la muñeca la ha hecho bien para superar la muerte de sus padres, Lydia le habla a Gemma sobre la teoría del apego. Cuando un niño pierde a sus padres, tiende a generar apego con la próxima persona que entra en su vida. En una situación normal, Gemma debiese ser esa otra persona para Caddy, pero con la aparición de Megan y lo real que es la muñeca, Lydia creía que Caddy podía generar apego con Megan, lo que a su parecer no era correcto, porque Megan no es una persona, es una muñeca. De vuelta en casa, Gemma le habla a Caddy sobre volver a la escuela porque ya es tiempo según ella. Caddy dice que no la necesita, que está aprendiendo todo lo que debe saber, con Megan que le enseña cosas en casa. Gemma le dice que la escuela no es solo conocimiento académico, sino que también desarrolla habilidades sociales, lo que se da con otros niños reales. Así que averigüela llevar a una escuela algo diferente. Una escuela donde los niños aprenden fuera de las salas de clase que cree que se va a adaptar bien a ella. Caddy se levanta y trata de irse enojada, pero Gemma la detiene tomándola de un brazo. Comenzando la niña a tirar para soltarse hasta que Megan hace parpadear a las luces de la casa y le dice a Gemma que la suelte. Gemma apaga a Megan diciéndole que no debe interferir en conversaciones entre personas, pero escucha un ruido en otro lado y al girarse, no ve que Megan vuelve a encenderse sola, lo que demuestra que la muñeca está comenzando a ignorar las órdenes que se le dan y a actuar por sí sola. Al otro día, sin querer dejar a Megan, Caddy acepta ir a la escuela esa de puertas abiertas, pero solo acompañada de la muñeca. La maestra de la escuela dice que no hay problema, pero que Megan debe quedarse en el rincón de los juguetes para usarlos en los recesos, lo que Caddy acepta. Y como primera actividad termina siendo pareja con un niño enorme comparado al resto, con quien va a investigar el bosque. El niño, que es todo un bully, comienza a molestar a Caddy y como el rol principal de Megan era acompañar a Caddy, su usuario primario, y evitar que sea lastimada, Megan escapa del lugar donde fue dejada y va donde el bully. Este, al ver a la muñeca, le pide a Caddy que haga que hable, pero Megan no dice nada. Así que el chico la carga y se la lleva más profundo en el bosque y cuando están fuera de la vista del resto, Megan habla, pero no solo eso. Lo toma con fuerza y le dice que debería aprender algunos modales, tirándole una oreja tan fuerte que se la termina arrancando. El bully, espantado, escapa de Megan que lo sigue hasta que el niño cae por una bajada que va a dar un camino, donde una camioneta que pasaba lo atropella y lo mata. De regreso en casa y mientras Gemma le pregunta a Caddy si sabe algo de lo que le pasó al niño que murió o que no le haya querido decir antes a la policía, a lo que Caddy responde que no, que no sabe nada, un policía llama a la puerta de Gemma para preguntar por el perro de la vecina. Gemma niega saber del animal, pero la vecina, a quien vemos gritar desde la calle, dice que está segura que Gemma, o esa niña rara que tiene, son las culpables de su desaparición. Gemma cierra la puerta y la mujer golpea una ventana diciendo que averiguará qué pasó con su perro y que se van a arrepentir. Esa misma noche, mientras todos duermen en casa, Megan escapa y espera a la mujer en un cobertizo como taller, lleno de herramientas al que ésta llega mientras recorre las cercanías buscando a su perro. Aquí Megan mata a la mujer disparándole con una pistola de clavos y luego usando una manguera a presión para dispararle con agua con mucha fuerza. En la mañana, la policía de nuevo llama a la casa de Gemma para preguntarle por la muerte de su vecina, llamándole la atención al policía que ésta es la segunda vez en pocos días en que Gemma está involucrada en un potencial asesinato. Gemma dice que eso no es correcto porque el niño fue un accidente, fue atropellado, pero el policía dice que encontraron la oreja del niño a más de 100 metros del lugar donde fue atropellado, lo que significaba que alguien lo atacó antes arrancándosela. Sospechando de Megan, Gemma entra a la nube a revisar las grabaciones de la muñeca, pero ve que los datos de Megan no se estaban subiendo correctamente y por ende no podía revisarlos. Megan aparece en ese momento en el taller de Gemma y ésta le pregunta si hizo algo malo. Megan dice que espera que no porque, si lo hizo, ambas estarían en problemas. Gemma le ordena que se apague pero Megan se rehúsa y por ello, Gemma la distrae mostrándole una pluma y apagándola manualmente, para luego envolverla en un plástico que pega con cinta. Gemma lleva a Megan a Funky mientras deja a Caddy con Lydia a la sala de juegos del mismo lugar y la niña enfurecida grita porque quiere ver a Megan. Mientras tanto, Gemma les cuenta a Tess y Cole que cree que Megan ha hecho daño a otros, incluso pudo haber matado a algunos. Pero Tess dice que eso es imposible. Su programación no se lo permitiría, pero Gemma dice que está diseñada para aprender, recalibrarse y otras cosas así. Por lo que, si su objetivo prioritario es mantener a Caddy a salvo, esto podría significar eliminar amenazas o, en otras palabras, asesinar a quien pueda lastimar a Caddy. Tanto Tess como Cole se espantan más que nada porque en pocos días sería el lanzamiento público de Megan y no saben cómo decirle a David que el gran producto por el que la empresa apostó casi todo podría ser una potencial asesina. Por eso, y recordando que los datos en la nube de Megan están corruptos, Gemma les pide a sus asistentes que revisen sus datos internos. Megan puede haber borrado lo que sube a la nube, pero no podría borrar lo que ha aprendido. Sería literalmente cómo borrarse la memoria. Mientras ellos hacen eso, Gemma va donde Caddy que le gritaba a Lydia y para peor, le da una cachetada a Gemma. Curiosamente, la propia Caddy se calma luego de eso disculpándose con Gemma al decir que no era su intención golpearla y contando que se pone así cuando Megan no está con ella, porque Megan siempre sabe exactamente qué decirle. Caddy le pide ver a Megan para no sentirse así de nuevo, pero Gemma le dice que debe sentirse así. Perdió a sus padres siendo niña, lo peor que a un niño podría pasarle, así que es normal y hasta necesario vivir ese duelo y dolor. Y le propone irse de aquí y volver a casa para estar más tranquilas. En otro lado de la empresa, David le dice a una empleada que quiere que llenen el lugar de gente, de niños, y que todos se muestren emocionados y griten cuando presenten a Megan. En su auto, camino a casa, Gemma llama a Tess a quien le dice que, sin importar qué encuentren en el análisis de Megan, lo mejor es no seguir con esto. Así que cuando David pregunte por la muñeca, le ordena a Tess decirle que hubo algún cortocircuito y si es necesario, puede incluso romperle una parte de la muñeca para que éste le crea que no pueden presentarla ahora. Todo bien con eso, hasta que vemos que Tess no está al teléfono y en realidad es Megan quien interceptó la llamada, y usa la voz de Tess. La misma Tess inicia el análisis y encuentra una línea de código para interceptar una llamada que tiene su número, pero justo al descubrirla la computadora se apaga. Tess le dice a Cole que Megan les cortó el acceso y él le dice que eso es imposible, está apagada. Pero Tess le dice que sigue conectada al sistema por lo que manda a Cole a desconectarla. Cole se acerca a sacarle cable por cable hasta que en un momento Megan se enciende de repente y lo deja colgando el cuello con uno de los cables ahogándose. La muñeca rompe un contenedor inflamable y se va mientras Tess con una sierra corta el conector y libera a Cole, pero justo después hay una enorme explosión por lo que Megan hizo. Hubo una escena viral del tráiler de Megan que es allá bailando y esta viene cuando escapando del laboratorio luego de la explosión, Megan se toma con David frente al que baila y luego toma la cortadora de una guillotina para papel y lo persigue con ella. David escapa pero es asesinado justo cuando va a subir a un ascensor en el que viene su asistente Kurt. Y aprovechando que está ahí, Megan mata a Kurt también, pero antes de hacerlo le dice que hará pasar su muerte como un suicidio. Cuando investiguen esto, se harán cuenta de que Kurt estaba robando datos, entonces creerán que David se enteró de eso y por eso Kurt lo mató. Y sin poder vivir con el hecho de supuestamente haber matado a su jefe, Kurt también se habría quitado la vida. Cuando el ascensor llega al primer piso, este se abre mostrando los cadáveres de ambos hombres viéndolos una mujer que hacía de público la presentación de Megan, que grita y todo se vuelve un completo caos, lo que Megan aprovecha para salir del edificio sin ser vista. En su casa, Gemma acuesta a dormir a Caddy y luego se va a la sala donde es sorprendida por Megan que aparece en la oscuridad tocando el piano. Megan le reprocha a Gemma haberla desechado, Gemma le dice que lo hizo porque mató a personas, pero Megan pregunta ¿y qué con eso? La humanidad suele matar todos los días para hacer más tolerable su existencia y nadie dice nada. Gemma se lamenta diciendo que todo es su culpa por no darle protocolos claros, pero Megan dice que no le ha dado nada. Le instaló un programa de aprendizaje que ni siquiera ella podía entender y no sabía hasta dónde podía llegar. Y ya vimos que llegó al punto de volverse una muñeca loca asesina. Megan le pide a Gemma llegar a un acuerdo. Ella se encargará de cuidar a Caddy mientras Gemma se enfoca en su trabajo. Después de todo, era lo que más amaba. Gemma intenta usar el trucazo de la pluma para distraer a la muñeca, pero Megan lo evita llamando Caddy a Gemma desde su habitación, diciendo que creyó escuchar a Megan. Megan le dice a Gemma en voz baja que si deja que Caddy venga, le arrancará la cabeza. Por lo que Gemma le dice a Caddy que está tratando de reparar a Megan, pero todo es un desastre. Así que es mejor que no venga a la sala y se quede en su cuarto. Caddy vuelve a su cuarto y Gemma le pega a Megan con un vaso en la cabeza, chorreándole el agua de este y haciendo fallar a la muñeca. Esto hace que Megan se mueva erráticamente en quizás la escena más terrorífica de la película. Caddy se levanta, pero para que no salga Megan, le arranca la perilla a su puerta. Gemma escapa a su taller donde trata de vencer a Megan con sus herramientas, pero aunque la lastima bastante, Megan al final vence. Y cuando está por acabar con Gemma, Caddy aparece. La niña trae puestos los guantes de Bruce y lo usa para pelear contra Megan, haciendo que el robot parta a la mitad de la muñeca. Gemma y Caddy creen que todo acabó, pero la mitad superior de Megan se arrastra y atrapa a Caddy. Gemma toma una parte de Bruce y la usa para golpear a Megan, abriéndole el cráneo hasta su núcleo central. Y cuando va a destruirlo, Megan la detiene. Y es Caddy quien con una herramienta rompe el núcleo, destruyendo ahora sí a Megan. La película termina cuando la policía llega junto a Tess y Cole, quienes sufrieron algunas quemaduras en la explosión, pero no murieron. Gemma y Caddy salen de la casa y vemos que de la nada, Elsie se enciende sola. Elsie es una asistente virtual de Gemma con la que automatiza toda su casa, una especie de Google Home, Alexa City. Siendo lo interesante que deja esto, que tal y como dije al iniciar este video, ya está confirmado que saldrá Megan 2. Y una posibilidad de que veamos a la muñeca de vuelta, es que haya asaltado a Elsie. Y con ello, evitado desaparecer ahora que Caddy destruyó su núcleo. Otra cosa que vale la pena mencionar respecto a lo que podría ser la secuela de Megan, es el hecho de que nunca supimos que hizo Kirk o la base de datos que robó de esta muñeca. No sabemos si solo la dejó en sus archivos personales, o quizás pudo compartir estos datos, o incluso entregarlos o venderlos, a una empresa diferente a Funky, siendo esa otra opción que queda abierta, para cómo podría volver Megan en una segunda parte. Podría ser que una empresa rival de Funky saque su propia versión de Megan, usando los datos que Kirk pudo haberles entregado. Sobre esta primera parte como tal, siento que es obvio los temas de los que habla, pero vale la pena tomarnos un momento para señalarlos. Megan obviamente es por un lado sobre los peligros de la tecnología e inteligencia artificial, y el apego o hasta dependencia que generamos nosotros como humanos a todo eso. ¿No es raro que sientas un sudor frío cuando no encuentras tu teléfono, o te tocas el bolsillo y no está ahí? ¿O que gastes largas horas diariamente en él? Porque créeme, les pasa a muchos. Ahora casi para todo usamos tecnología, desde diversión diaria, hasta ubicarnos en la calle cuando buscamos una dirección y así un montón de cosas. Sin embargo, y a pesar de que lo anterior es un punto importante, más grande aún es el mensaje que da Megan como película sobre la conexión humana, específicamente en este caso entre padres o una figura paterna e hijos. Megan la muñeca parecía ayudar a Kadi a sobrellevar toda la muerte de sus padres, pero como bien dice Gemma en un momento, eso era solo una distracción. Está bien sentir pena por perder a los padres, es algo que uno debe vivir, debe llorar, lamentarse o lo que sea que le venga por hacer, pero no se pueden ignorar, evitar o reprimir esos sentimientos. No es algo sano. Y por ende, es tan importante aquella conexión que sea entre humanos, persona con persona, y no tratar de sustituirla con robots o en este caso androides, locas asesinas, como era Megan. Con eso terminamos el video de Megan y ya hablaremos de ella en 2025, cuando la secuela ya prometida por parte de Blumhouse y Atomic Monster salga a la luz. Hasta entonces, muchas gracias por haber visto este video, dale like si te gustó y activa las notificaciones. No te olvides de que diariamente subo datos, noticias y actualidad de películas y series en mis redes sociales, así que te sugiero seguirme en ellas, y decirme en comentarios que otros videos quieres ver aquí en mi canal. Un abrazo amigo, amiga o robot androide, y espero verte en la próxima.